Pues chicos, esto va a ser un nuevo video de Sniper Elite. Necesito enviarme. ¿Te gustaría saber qué hacen esos dos cuando no estamos? Sí, desaparecen, porque supuestamente como el cooperativo es hasta de 4 personas. A tu casa. ¿Se va a levantar otra vez? Bueno, bueno, el segullazo que le acabo de meter. ¿Cómo se ve, tío? Capítulo 6? 5, 5. No lo quites. Uy, le he fallado. Mata el turno de la izquierda. No hace falta. Lo mato yo. No, lo ha matado yo solo uno. Este sitio me gusta, eh. Ponga broma. Que de arriba hay uno. Una pena que no estoy grabando yo. Cuidado arriba. Se lo estoy matando. Cuidado. Espérate que estoy grabando. Vaya espera. Te han dejado ahí una... Una pinza en la mesa. Una pinza. Una bajo. Está en margen de arriba. Me ha fallado. No te ha pasado. Cuidado. 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 Marcando por debajo. Que va. Ah. No te ha pasado. No te ha pasado. Bueno, bueno, bueno. Cuidado lo que le he metido. Por cierto, con el control alergé. Por eso fallabas tú. Sí. Es que tienes que apuntar un poco más arriba. Ah. Depende de la... Depende del arma. A tu izquierda, a tu izquierda. ¿Qué? Ahora, a tu casa. Venga, vamos para arriba un poco. Tú escuchando gente por abajo y... Ah. Por arriba no se puede ir. Ay, perdón. Sí, sí, se puede. Cuidado. Cuidado. Bueno, pero hay que reventarlo. Yo hago... Voy a... Voy a... Coño. Mierda de atrás. Mierda. Ya, voy a matar al tío de la izquierda. Yo le he pegado tres balazos a este. Casi le mata, tío. Avisa. ¿Qué pasa? Coño, que no lo estás viendo aquí. No, no, no lo estás viendo. No, no lo estás viendo. Vale, bueno. Estoy un poco ocupado con... ¡Quita! Vale. Y ya. A tu casa, a tu casa. Y ya está, venga, vamos. Vamos a lanzar un poco. Que si no, se nos famen. ¿Puedo buscar munición? Hostia, es verdad. Que yo no estoy cogiendo balas. Total, me van a dar de otra arma. Ah, ya, justo se agacha. Aquí hay balas de mierda. Pero no... Solo oigo gritar a la gente y no veo a nadie. No sé cómo se oye. Enfrente. Por abajo. Sí, una vez que he subido. Aquí por abajo ya está, ¿no? Aquí, aquí donde estoy yo. De hecho, están... Alejandro, ¿cómo has pasado? No, no ha pasado. Estoy donde estamos ahora mismo. ¿Por qué? ¿Seguro que hay que ir por ahí? Sí, sí. Ah, pues aquí es donde hemos empezado. Me he perdido. Sube, sube, viene, sube, viene. Tío, vienen unos contos. Voy. Estoy ahorrando balas yo ahora mismo. Vale. Vale. Me he quitado el caldo. Me he quitado el caldo. ¿Te has agotado o no? O casa. Matías. O casa. O casa. O casa. O casa. Me paran de salir, ¿eh? Por abajo vienen, por cierto He fallado Joder Vale Es por aquí, supuestamente Nada, que no me dan falta de rifle No, de pistola Tienes uno de atrás Eh, vente, vente por aquí Bueno, voy a coger yo Ahora después cojo Pero nada, no me dan de balas No me dan de balas, no me dan balas Ah, mira, munición aquí, Alejandro de rifle Bueno Ahí arriba, donde estoy yo Ahí tiene balas No me No me voy a caer Ya no me voy a caer Espera A ver, por aquí No me fío Eh, ¿por dónde has ido? Pues estoy aquí Ya Pero si no hay nada Ah, es un bunker Cuando tú quieres Cuando tú quieras le doy Espérate, espérate, que estoy llegando Ahí, aquí me han munición y cosas Nada, pues es... ¿Coger mapa? Vamos a coger mapa Healer está en la... Y en la escopeta que es sin balas El plan Z en el manuscrito sale Eh, ¿dónde está mi otro arma? Que es... Paso de coger una escopeta sin balas Por lo que sea He cogido un mapa que no sé lo que vale Creo que se va a abrir eso y va a abrir un montón, ¿verdad? No No ¿Por qué dices eso? No No Ahí va No Me cago un todo TAS Ahí va A ver que fallo Mira, así como se levanta Se tira al suelo y de repente no... TAS TAS a tu casa acercándote, que no te va a dar ni mi mismo acercándote a tu casa, 30 metros a tu casa madre mía no doy una eh dime que aquí hay granada a tu casa, 66 metros joder pero que no doy una eh míralo vale, buena vale mira doble tiro vale objetivo completado ya ahora vaya refugio este esta en partido en 2 refugio ya si, vaya refugio wow, gráficamente se ve super bien eh imagínate a mi oh ah espera que con eso creo que cuesta más cargárselos eh no sé porque creo que el otro tiene que darle justo en el pecho y y el es malísimo en el pecho si yo estoy acostumbrado a la cabeza dentro del pecho le voy a tapar le voy a meter con el boton le voy a meter lo que viene pero que es al barrio lo que ve es que no es así la marca la marca ¿Qué dices? Hay que armar, tío Me he cambiado y me ha cogido la carabina Oh, vaya mierda Ah, bueno Miedo yo a izquierda Más que nada porque por adentro Madre Madre mía, tres balas Y no le da ni una Nos estaban arreglando eso, el covete ese ¡Hostia! Cuidado con el covete Pues por adentro, sí Objetivo, activar la apertura manual De la puerta Bueno, por atrás, espérate Veo este Encontro aún, este de oro Buenas Por aquí nada Voy a darle Le arregla con una patada, por lo visto Ya está, le abra A ver si se hacen las cosas Porque ahora que... ¿Dónde hay que ir? Por aquí, por la puerta, hostia Toma Adiós 29.000 puntos 14 para 1 me ponía Ha caído Vale ¿Por si acaso? La nueva granada, madre mía Jota granada Granada ayu Entre ayunada Vaya No te cubro el otro lado, eh Vale, si es que me lo vi Capullo, buena Ahí va Nada por bueno Dos para uno Coño Creo que viene uno explosivo, ¿no? No sé Buena A ver, me he avisado 16 para uno No sé cuántos puntos me habrán dado, pero... ¿Por qué debería aparecer ahí? Sí, pero no, mira Sí, pero no, mira No te hablo en data Ay, no, me he equivocado Quiero darle a like Pero 16 para uno, tío Aquí hay cosas para investigar, no sé si habrá algo para coger o... No sé, estoy robando balas Es la enfermería ¿Enfermería? Mira, aquí hay una cabeza Cógela Pues sí, te quedabas sin cabezas Voy a exponer una de esas ¿Cuántas las que estoy cogiendo? Tengo que hacer ahora de bloquear el túnel de mantenimiento Detrás ahora creo, ¿no? Ah, mira, hay un oro Luego lo he bloqueado Like a Trunk Culos, a ver ¿Donald Trump? Más o menos Como... Aquí no veo nada Fijaos, esto me parece que venía como un borracho que... Como un borracho que ha perdido una puerta o no sé Estás llevando un susto, ¿no? Como he dicho Activar la puerta ¡Vale! ¡Moladora! Mira que susto me he pegado Me cago en sus muertos Pero este juego no era de risa Sí Pues mira, viene por ahí una risa Mira que risa, 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 risa Gracias ¿Cómo me ripo yo? ¡Hostia! Se ha quedado a todo lado de cerca ¡Vamos! 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 Lo del fondo queda... Ese ... que está muerto Ay mira hay otro espeleto Vaya refugio Está con sus cuernos tío Si, si, si Eh, otro Otro ¿Dónde hay? Hostia, suicida Vale No me hace, no me hace que cota Eh, aquí, aquí, cuidado, cuidado, cuidado Muerto Otro Vale, seguimos avanzando Voy a ver si llego por aquí, por casualidad Me salía ahí registrar cadáver A ver si Joder ¿Qué pasa? Todos esos espeletos que vienen por aquí Otro más, hay otro más detrás del tren No, está aquí escondido Creo que estaba aquí escondido Ha muerto Me ha dado a matar yo No, me ha parecido haber uno por atrás del tren Pues es que era Alejandro que aquí Ahí está el refugio Vamos a dejar, sí Vale Todo cogido, necesito munición de granadas Oh, yo me siento aquí Ah, que despidase el vídeo O no Porque solo llevamos 15 minutos Ah, sí Madre mía J.Gayu, el temporizador Yo me he quedado aquí sentado, lo siento No te preocupes, cuando estés a salvo te llamo J.Gayu, el temporizador J.Gayu, el temporizador Mira, está haciendo limitaciones J.Gayu, el temporizador Sin cuerda J.Gayu, el temporizador Ah, no sé si hay la cuerda de hora arriba Madre mía, vaya truco de mierda Alejandro, en esta vida tienes todas opciones, o tirarte al tren o tirarte al maquinista, de nada. Maquinista por Eva. Siempre, siempre tirarte al maquinista. Al menos una vez la vida. ¿Puedes darle en la cabeza que nos reivan? No, ahí me están disparando. Y a mí también. ¿Quién? No veo nada. Ah, ahí arriba. ¡Pues se muere! De hecho, hay tres. Sí. Le da volando. ¡Niun! En un tobillo. No le doy. Esto es tan lejos que no lo veo, eh. ¿Dónde está el otro? Solo queda uno, ¿no? Atrás. Quedaba uno. Queda otro, queda otro, queda otro, queda otro. ¿Dónde? Muerto. Muerto. ¿Dónde? Por casa. Me voy a cambiar el fragotirador este ya, tío. No hace nada. Como es como semi-automático. Pueden echar más y meter balas. Detrás, detrás. Detrás, detrás. Detrás, detrás, detrás. Yo también. Dejé de levantarte. Vale. Es que tú, que me vienes. Falta hace que me han dado. Es que hay otro francotirador. Me estoy viendo. Te vi. Plas. Atravesado. ¿A quién? Al fragotirador. Madre de dios. Otro fragotirador. Sí, lo estoy viendo. Che va. Uh, qué buena. Madre mía. Otro fragotirador. ¿En serio? Sí. Dos. Ahí. Vale. Vale, bueno. ¿Y el otro? Uno sin cabeza. Y el otro sin cabeza. ¿Sí? Sí. Hay dos más. Tres. Tres. Tres más. Plum. Estos muertos. Por detrás, por detrás, por detrás. Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. Ahhhh. Para granada. Para granada, para granada. Vale. Quedan dos. Quedaban. Tres. Toma. Es un arma de foco tío de los cojones. ¿Ya? Like a Dranhuslota vez. Ah, ese es el mandamiento. Pero no es un logro. Tres que... Sí, logro de bloqueado. Mmmmm. Ah, por lo mejor tú sí lo has hecho. Ah, avanzándole. Mira. Mira. Pasa. Objetivo completado. Madre mía, eso es que está quieto. Madre mía. Objetivo nuevo, vaya al refugio. 65 metros. ¿Se sale por aquí? No. No me lo has soltado. Ah, por lo mejor por la puerta. No, mierda nada. Hostia. Uff, menos mal. Por encima de tu hombro. Estaba yo intentando apuntar. Me cago en la puta. Quita. No, mierda nada. Joder. Menos mal, madre mía. No doy una. Jajaja. Pero en la pala me las quedo yo. Sí, yo estoy viendo. Ahí nada más que me dan tocaré. ¡Tocaré! Me cago en todo. Pauro. Otro logro de bloqueado. I'm coming to get you Barbara. Están reventando. Barbara's Tracing? Uuuu. 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 No, ya no. No se va como hacer. No. A ver, no, pero ha... Las demás armas sopa pobres. Más? No. Si hubierais ahí el otro? No, que estoy esperando una cosa roja que parpadea ahí, que pensaba que explotaba Pero no 5 balas Dios le da Vamos, para adentro ya ¿Más gente? Nada, nada, si da igual Vale ¡Pla! Y atravieso la cabeza con mi última bala Vale, cada uno no lo quiere, eh ¡Pla! Y con mi última bala, mi última baja Por favor, dime que haya aquí un... Por 98 ¡Uy, mira, mandalo ahora a mi ahora! ¿El de Bárbara? Sí Vale, pues... Refugito Y por aquí sí que lo vamos a dejar ahora, en cuanto J.Gayu quiera entrar Ah, sí, es verdad Nada más Pues ahora sí, chicos, lo vamos a dejar por aquí En la mitad de, más o menos, de esta campaña del laberinto de la muerte Punto de control, perfecto Pues nada chicos, capítulo anterior por si acaso no lo habéis visto en el canal de J.Gayu Siguiente capítulo andamos a terminar esta campaña también Lo tenéis abajo en la descripción Y lo de siempre, si os está gustando el vídeo, si os está gustando la serie Que el juego, la verdad, está muy guapo y se ve bastante, bastante bien Pues ya sabéis, dejad un buen me gusta Suscribíos al canal, compartid el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós 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 Adiós